Mucho gusto, mi nombre es Júber Felipe Molina, alcalde electo del municipio de Caicedo. Junto con nuestro equipo de trabajo recibimos con mucha felicidad y por supuesto con mucho entusiasmo la noticia de haber sido elegidos como el próximo gobierno para el periodo 2024 y 2027. Nuestra intención será trabajar de manera articulada con los diferentes municipios a través de las provincias y a través de las asociaciones de municipios buscando articular diferentes programas y diferentes proyectos que nos permitan de manera articulada poder gestar esos recursos necesarios para poder traer esas soluciones a las problemáticas que tenemos como región, como el caso de las vías, como el caso de la salud, la inversión en el agro, la solución del tema de vivienda, los temas de educación, que son muy importantes. Entonces, en conjunto, de manera articulada, yo creo que podemos hacer una mayor inversión además de generar mayor impacto. Nuestra visión es ser un gobierno que brinda garantías para que las capacidades de los caicedeños se puedan potenciar y por ello el tema de las vías, la salud, la educación, entre otros sectores que ya mencioné, van a ser nuestra prioridad para que las personas en Caicedo juntos, como gobierno y como ciudadanos, podamos construir el Caicedo que queremos. Muchas gracias a los amigos de Aupur Televisión por permitirme poderlos saludar a ustedes con mucho cariño y aprecio desde este, el primer municipio no violento de Colombia. Un abrazo.